Hola, emprendedores. El día de hoy vamos a hablar sobre el dropshipping con Alibaba. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magalidea. Hace unos meses subí un video donde les indicaba que la plataforma Alibaba está apostando por el dropshipping. Entonces, en el video del día de hoy lo que quiero demostrarles es cómo nosotros podemos utilizar la estación de trabajo de Alibaba para poder subir nuestros artículos a nuestra tienda en línea que podemos implementarla en plataformas como Shopify, Edwitt, eBay. Solo por mencionarles algunas. Entonces, para el demo, para el ejemplo del día de hoy, les voy a mostrar cómo nosotros podemos hacerlo a través de Shopify y cómo nosotros podemos subir a nuestra tienda en línea los productos que nosotros encontramos en la estación de dropshipping de la plataforma de Alibaba. Vuelvo a repetirlo, esto es un demo. Entonces, lo primero es que tienes que estar registrado en la plataforma de Alibaba e ingresar a tu cuenta. Una vez que nosotros ingresamos a nuestra cuenta, vamos a desplegarnos dentro de todo lo que son estas opciones y buscar todo lo que es la estación de trabajo de Dropship. Una vez que nosotros hemos ingresado, vamos a poder desplegarnos también dentro de todo lo que son estas opciones. Nos vamos a ir a My Store y vamos a ver todas las plataformas con las que podemos integrar el dropshipping de Alibaba como es Shopify, eBay, WooCommerce, Squarespace y Equit. Entonces, ustedes tienen todas estas opciones y con la opción con la que ustedes se sientan más cómodos, van a poder integrar o crear su tienda en línea. Y aquí voy a hacer una breve pausa porque seguro ustedes me dirán. Magali, ¿cuál es mejor? Shopify, Edwitt, WooCommerce, Squarespace. Yo lo que siempre les respondo es que la plataforma de cada una de ellas tiene similitudes, tiene ventajas, tiene desventajas y va a depender de ti como usuario qué plataforma se adapta mejor a ti, tan factibles para ti, subir artículos, realizar modificaciones al diseño de las plantillas y todo lo demás. Entonces, yo te invito a que pruebes. Cada una de ellas se dan versiones gratuitas para que vayas viendo el entorno de sus tiendas en línea y con cuál te sientes mucho más cómodo al momento de subir artículos, realizando algunos cambios. Entonces, para el ejemplo, voy a tomar Shopify, donde ya he ido conectando mi tienda y donde dice aquí, conectar tu tienda. Le damos clic. Para eso, previamente te has tenido que haber registrado en la plataforma de Shopify. El registro de Shopify con un correo electrónico y la versión gratuita o la versión de prueba de 14 días, lo pueden hacer simplemente con un correo electrónico. Entonces, simplemente puedo ver que le estoy dando el permiso a Shopify, ¿no? A Alibaba para que se conecte con mi tienda en línea de Shopify. Simplemente le doy clic en instalar, espero un momento a que se cargue y ya me aparece que mi tienda ha sido añadida de manera satisfactoria. Entonces, una vez que ya mi tienda se encuentra agregada de manera satisfactoria, yo voy a poder subir mis artículos. Recuerden que la plataforma de Shopify te ofrece diferentes planes para que nosotros podamos ir subiendo nuestros artículos. Hay planes desde 19 dólares y van subiendo según nuestras necesidades, ¿correcto? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver aquí que mi tienda en línea no tiene nombre ni nada, por eso ya aparece con Shopify. Nosotros podemos registrar un dominio a través de Shopify y que salga no la extensión Shopify, sino nuestro dominio. Si no sabes dónde comprar un dominio, te voy a dejar el enlace del video donde te muestro cómo puedes comprar un dominio en GoDaddy. Entonces, una vez que ya está conectada mi tienda en línea, yo voy a ir a la estación de trabajo de Alibaba y me voy a la opción donde dice Buscar Productos. Entonces, ustedes pueden ver estos dos productos que ya se encuentran aquí cargados en mi tienda en línea. Vuelvo a repetirlo, es un demo donde uno tiene que ir modificando color, imágenes, disposición, catálogo. Entonces, nosotros dentro de todo lo que vamos a ver diferentes productos. Recuerden que en una tienda en línea nosotros podemos vender una gran variedad de productos. Entonces, simplemente le doy clic. Me interesa vender este producto, añadir a mi lista, añadir o importar a mi lista. Le doy clic también, importar a mi lista, importar a mi lista, importar a mi lista. Entonces, aquí, una vez que hemos añadido estos productos, me voy a esta opción donde dice Import List y puedo ver todos los artículos que he ido añadiendo. Si yo deseo, puedo ir añadiendo todas estas opciones de productos, correcto, puedo ir añadiendo todos estos productos de una sola vez o irlos subiendo uno a uno. Recuerden que dentro de esta estación de trabajo nosotros podemos poner reglas de precio. ¿Qué significa? Que nosotros podemos decidir si queremos con un margen de ganancia de 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, con una margen de ganancia del 100%, 200%. Eso ya es algo muy personal y que ustedes lo pueden ver. Entonces, aquí voy a seleccionar este producto y le doy clic a la opción Push Store. Push to Store. Ustedes pueden ver que aquí se está cargando el producto, se está cargando, deben esperar, dependiendo la rapidez del internet con el que ustedes estén trabajando. Aquí, esperemos unos segundos, por favor. Y se está cargando todo lo que es el tema del producto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver que este producto que podemos ver en esta estación de trabajo se va a subir a mi tienda en línea, pero ya con las condiciones de precio que yo le he dado previamente en esta opción de trabajo del entorno de Alibaba. Entonces, simplemente, permítame, supongo que está cargando bastante información, son bastantes imágenes. Simplemente espero unos segundos más y yo voy a poder ver este gorro que lo están vendiendo. A ver, permítame, voy a ver a qué precio se encuentra este gorro que he ido añadiendo. Aquí dentro de la plataforma de Alibaba he podido ver que el precio publicado es de 2.15 dólares. ¿Correcto? Entonces, wow, se sigue morando un poco. Voy a intentar con este producto también. Miren, estos audífonos. Le doy clic en Push Store. Se está demorando un poco en cargar. Voy a ver si ya cargaron. Como ustedes pueden ver, estaban cargados solo estos dos artículos. Miren, todavía no se han cargado los demás productos, pero quiero que miren. Aquí a la tienda en línea ya han subido con 34.32 dólares. Mientras que en la plataforma de Alibaba están vendiéndose a 6.50 dólares. ¿Por qué? Porque se ha subido automáticamente con ese nuevo precio. Porque dentro de lo que es esta opción, nosotros podemos dar todo lo que son las reglas del precio. ¿Correcto? Multiplicar por tanto con qué margen de ganancia. Y además de ese margen de ganancia, agregarle todo lo que es el tema del shipping. Podemos redondear inclusive todo lo que es el tema del precio. Eso ya cada uno de nosotros lo podemos ver de manera muy personal. ¿Correcto? Entonces, voy a ir nuevamente al import list. Y ya. Por lo que veo, ya ha cargado primero el audífono. Entonces, simplemente voy a darle clic a actualizar mi página. Y como ustedes pueden ver, ya se ha subido a mi tienda en línea. Y automáticamente se ha subido con el precio de 15.95 dólares. Mientras que nosotros lo encontramos aquí en la plataforma de Alibaba a 2.70 dólares. Entonces, nosotros podemos ir poniendo los precios que nosotros queremos. Ir configurando hacia qué países realizamos todo lo que es el envío. Y recuerden que no tienen solo una opción de integración de tiendas en línea. Tienen varias opciones. Y decidan con la que mejor se sientan. Con la que menor costo al inicio les pueda generar a cada uno de ustedes. Y recuerden, el negocio de dropshipping. Nosotros vamos a ver de repente todo lo que es el tema de ganancias, ingresos. A mediano y a largo plazo. Porque en este momento es un negocio con bastante competencia. Entonces, va a depender de ustedes como quieran ir iniciando. Si quieren iniciar vendiendo con una tienda en línea. O también pueden vender estos productos a través de un marketplace. También les voy a dejar el enlace del video donde les explico cómo pueden iniciar vendiendo este tipo de productos a través de un marketplace. Así que espero que este video te sea de ayuda para que puedas utilizar la plataforma Alibaba. Y iniciar tu negocio de dropshipping. Gracias.